¡Ey! Muy bien a todas, lindolitas, ¿cómo ha estado? Espero que muy bien, porque yo estoy excelentemente bien. Bien, lo que vamos a hacer hoy va a ser... Completar el techo, porque eso está durmiendo en... Ay, cierra. Está durmiendo en camas mojadas, es... No, muy bien agradable, amigo. Siguíamos por un poco de madera. ¡Oh sí! Tú. Tú eres el indicado. Madera, madera, madera... Espera, déjame ver si es esta. Sí, no. Sí es esta, sí es esta. ¡Oh sí! ¡Ay! Pues ya no. Ok. Pues bien, ahorita estoy de vacaciones, voy a empezar a llevar más. Ay, perdón. Comenzar el nariz. Voy a subir un poco de su Tycoon, un poco de Age of Empires, que lo he dejado bastante abandonado. Y no sé, tal vez juega una partida online de Minecraft y lo suba. Pero todo depende, todo depende, ¿no? Depende de... De mi flexibilidad en mis horarios. Porque también estoy... Estoy yendo por mis cosas... Bueno, me tengo que inscribir a la universidad. Tengo que ir por mi voucher y todas esas cosas aburridas. Y que a nadie le importan, pero bueno. Pero bueno. Es lo importante, es lo que tengo que hacer. Pero después de eso, pues... Después del 25 de junio... Podría hacer... Otras varias cosas. No sé. Ah, también voy a hacer un vlog próximamente. Todavía no sé cuándo, pero próximamente. En el que voy a ir a un santuario de luciérnagas. Que no está muy lejos de aquí. Y espero... Les agrade bastante. Ah... Creo que con este árbol y ya terminaríamos. Y esa vaca que está ahí. Esas dos vacas. También... Esto lo hice un poquito fuera de cámaras. Fue... Wow. Fue... Uy. Una vaca encerrada. Crear otras vaquitas. Otras dos vaquitas. Claro, tuve que... Para eso... Cultivar un poquito más de... De heno. Bueno, de trigo. Y así. Pero no es mucho de lo que se tenga que preocupar. Dame comida. Comida, comida, comida. Dame, también vuelve a cabo Azura. Oye. Ch, 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 ch. Tranquila. Hola, buenas tardes. Oye, sí. La balazas. Otra cosa que plantar en mi super dupis. Oye, ¿quién hay cueva? No. Mi super dupis granja. Ahora puedo alejarme un poquito más de casa porque tengo las coordenadas y no hay forma en que me pierda. ¿Verdad? Wow. Bueno. Eso lo revisaremos después. Sabemos que por estos lares todavía no hemos explorado nada. Pero... Es factible. Ok, ya. Vamos a construir la suculenta casa. Festín Celestial. Ay. Ay, qué linda se ve mi casa de lejos. Cuando termine la parte de arriba se va a ver hasta más linda. Este... Luego le pongo tierra. Eso dije cuando lo quité y... Yo no veo tierra. Pero bueno, a ver. Hagamos eso. Acabamos un poco. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Y a ver. Madre mía, qué bonita. Ok. Vamos. Uy. Bueno, nos servirá para la siguiente parte. Uy. Espero no enfermarme porque lo veo. Siento que... Wow, deja de ponerte madera donde no va. Porque veo... Lo siento. Lo siento que me voy a enfermar. Es horrible eso. Mi... Bueno. No, nada. Olvídenlo. También, este... Pues no sé qué vas a contarles. Ah, sí. No se olviden que los sábados hubo videos de... De... Juegos en internet. Tranquilo. En donde me pueden decir es... Que juego jugables, comentarios, o sea, aquí o allá. Preferentemente en los... Videos de eso. Pero... Sí. Requiero que me digan así como... Pues juega este. O me manden el link. O algo así por el estilo. O algo así por el estilo. Wow, what the fuck. Ope. Oye, amigo, deje de construir donde no va. Gracias. Bueno, más trabajo a mí. Basuras. Basuras. Pero a ver... Listo. Prosigamos. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ay. Che, venga, querido. Me desespera que mi Maus haga esto. Tranquila, basura. Por favor. Por el amor a Batman. Vaya. Respeto. Y bueno. Eso lo cubriremos con... Glowstone. El día que vayamos al Nether. Wup. Estás tranquilos. Voy que poner nada. Mientras tanto... Lo dejaremos así. Mientras tanto voy por un poco de... De... De vidrio. Tengo vidrio. Aquí está. Ahora sí. Va a ser un... Lindo miedo. No, ¿sabes qué? Voy a quitar todo eso alrededor. Y voy a usar lo de vidrio. Up. Exacto. Vamos, quitemos esto. 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 Pongamos... Esto de una vez. Oh, ching. Así vamos a estar. Ok. Oh, sí. Oh, sí. Qué lindo. Ok. Vamos a esto. Esto. Y esto. No se ve tan mal. Ahora sí quiero poner aquí las dos de Glowstone. No, sí se ve otro problema. Tendré que quitárselo. Y ponérselo aquí. Aquí. Y aquí. Aquí y aquí. Y aquí. Tengo tres. Uno, dos. Demonios. Y dos. Tengo dos. Bajemos un poco. Y vayamos a ver un poco más de vidrio. ¿Qué es poner? Tengo que ir. Si no, tengo arena. Si no, tengo que ir a conseguir arena. Okie dokie. Ahí está mi arena. Mi arena. Con la mano. Uno, dos, tres. Cuatro. Okie dokie. Sí, sí, sí. Muy lindo. Lindo y bello. Se hace de noche. Si no me puedo tener que pelear con creepers, arañas, esqueletos, zombies, etc. Y en todo caso, arañas. Así que nos preparamos. Ah, tengo que poner cosas de esas carnitas. Aquí van estos. Y estos. Bueno, hasta acá. Aquí. Y tú vas aquí. Tú vas acá. Y tú te voy a poner por acá. Opa. Uy, 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 uy. Uy, el ajo. Uah. Ok. What the fuck. Está dando linda y bella. Aunque diga lo contrario. Vamos, con esto creo que ya lo hacemos. Bueno, a no ser que mi mouse decida volverse loco again. Y joderme lo que ya tenía, pero... Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Ya. Listo. Hecho. Terminado, amigos. Siento que le faltan muchas cosas. Pero bueno, se le irían agregando poco a poquito. Así que, a ver, si tenemos esto aquí, aquí, y aquí. A ti te llevo por acá. A ustedes los dejo aquí. Bueno, no. Acá a un lado. A ustedes aquí. A ustedes los saco. Pongo a hacerlos. Y... Mientras tanto iríamos a pelear. Espera. No sé, no hacerme otra... Espada. Palos aquí. Ok. Porque veo que está por... Verse. Ponen las vacas. ¿Cuál está? ¿Ven? Han creado otras dos pequeñas crías. Oh, vino. Más. Trico. Creo que el golpe de las almohar vaquitas. Shooka shook. A ver, pequeñas criaturas del señor. Opa. Vengan, queridas. Anda. Ostras. ¿Quién viene a molestarme, ah? ¿Ah? Oh, Dios. Respeto. ¿O no? Ven acá, ven acá. Sí, tú. Ven acá. Muy bien, muy bien. Ven acá. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Madre mía, el refugio de mi computadora no me dejó de ver. ¿Cómo más un poco? Pero, por acá, algo. Opa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El agua está entre él y yo, no sería muy épico. Pero ahora que el bebé es épico, el lepís y la reticulador, ¡more! Venir de acá. Lo estoy esperando. Sí, tú, tú vas a morir. Lo bueno de la lluvia es que no va a haber... ¡uy! No va a haber endermans que los pueda hacer para tocar. ¡Ya veo! ¡Uy! Tranquilo, tranquilo. Aunque... En la lluvia me da el lag terminado. Okey. Y así, con la lluvia... No, ¿esqueleto? ¿Qué hayan? ¿Esqueleto? ¿Esqueleto? ¡Poder esqueleto! ¡Poder esqueleto! Aquí está. Muy bien, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Llegué ¿Viene una para atrás? No Ok, vamos Salta, 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 salta Ok, muy bien, vamos Comemos algo Que bien Significa un poco difícil ver entre la lluvia Ay, es tan sabio ir sobre una Ballina Uy, 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 uy ¿Dónde se vuelve? ¿Dónde se vuelve? No siento ballina Te podrías estar infectada Eso es tan increíble Ok Sí, sí, sí Muerto Ok Vamos a la casa por comida Ok Cierra, cierra Cierra Aquí es sobre la cinta Aquí Dieciséis filetotes, ok y a darle la puerta a defender la casa como se debe x5 x5 x6 x7 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 y y quien más bien y pero qué bonito el hogar no está Y separados Tal vez si tengo suficientes Para entrar a aquel A este Una Dos flechas Tranquilo, tranquila Muy bien Es por tu Tranquilo Y tú Tranquilo ¿Quién más? Que venga, que venga Miren donde empecé el primer video Esa tierra flotante Ven acá Ven, ven, ven Sí, tú, tú Que dejen despertar Oye, sí, requiero esto No quiere ¿Qué vamos a tener? Es por encontrarlos Por aquí Por acá Por acá Ya te veo ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Buenas tardes ¿Alguien voy a ir? ¿Quién quiere morir? ¿Eh? Rayos Te veo, te veo ¿Alguien que más que quiera morir a mí? ¿Nadie? Amnamnam Ya, que les pego con un pollo ¿No? ¿Alguien? 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 Tú ¿Qué haces? ¿Me viste? Se me viste un Chaco desde Detente Ah, brrr Ok, ok Ok Una pequeña Volvemos porque hubo una pequeña transmisión Pero bueno Pues sigamos, volvamos a casa Madre mía el aguacero que está Cayendo ¿Cuándo hay más cabalazas? Cabalazitas, cabalazitas Porque aún no se trajeron tantas cabalazas Ah, las dejaré ahí Al agua, patrón Ok Pues esto era mi itinerario Bueno, no, no eso de venir De dos lados Mi itinerario de esto era Oh, cerdito, cerdito Coger a mí los cerditos No tengo cuerda No tengo canabras tampoco Pero Pero Te llevaré Ejemplos Ok Mi itinerario realmente era Hacer la casa Y creí que era solo una tarta de gastar Oye, tú, vuelve Estoy tratando de llevar a uno carna ¿Seguro? ¿Y bello? Y tú no cooperas ¿Podrías? O bueno, tú Tú estás más cerca O podría Dejarlos aquí Que vivirán su vida Y que no se les caben Y Cuando encuentras una hora Tranquila Venga, por ellas Sí, eso me queda Les digo que estoy muy, muy Muy, muy triste Por eso la otra vez Que fuimos a buscar Una dungeon Nos reencontramos Así se llevó Todo el capítulo Oye, amiga Lluvia ya Espero Por alguna batman Voy a hacer eso Que le dije Que haría Que sería Cubrir Ese hoyo Que está ahí De tierra ¿Qué? Sí, sí, sí Espera No Tú quita Tú Quita Gracias Pero Gracias Quitarte lluvia Ok Qué bello Diez Hoy En realidad Debería cubrir Estos hoyos Que están cerca De mi casa Porque En una escapatoria De algo De lo que siquiera Me voy a caer En estas cosas Y voy a llorar No ¿Por qué? No ¿Por qué no lo cubría Antes? Ya era la de Poli Ah Pero la niña Quería cubrir El hoyo Que dejó Con la arena Ok 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 Aquí Vaya Apenas También fue A ver La de Jurassic World Es la cosa Más épica Del mundo Me encantan Los Velociraptores Y No Spoiler Por el caso Que alguien No lo haya visto Pero ya pasó Bastante tiempo Por cierto Pero si Es hermoso Oh si Ok Vamos a intentar Domesticar un caballo Así A ver Rápido Ya que ese Sea nuestro caballo Y ya nomás Le tendremos que dar Una Poner una rienda La cual Creo que si Tenía slime En la casa Pero a ver Ah mami Oye Ah mami Por el amor A batman Ah mami Me amas ahora Que tal ahora Y ahora Ya me amas Ah mami Por favor Oh No Vengo collo Ah mami por favor Por favor Corazoncitos Ahora Ahora Ay Ay No 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 A la cueva No A la cueva Sube 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 Amame Ahora Oh mami Que te digo Que me ames Que me ames Amame Exijo tu amor Ahora Amigo Me estoy llevando A un lugar extraño Bueno Pero lejos De mi casa Amame Madre mía Me amara Algún día Este caballo Tan 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 Si si Sube 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 Tan 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 Oh mira Ah no Este ya lo había visto Ya me amas Eh Ya me ama Que bonito El caballo Ay Ok Tenemos Un caballo No está No tiene cuerda Ni nada Por el estilo Pero tenemos Un caballo Ay pero Que bonita El caballo Ok Vamos a intentar Hacer Bueno Veamos Primero si tengo Slime Si no Eh Si si tengo Si tengo Si tengo Y cuerdas Bueno Hilo Y a ver Si es que yo recuerde Ir a algo Así ¿Vuelve? Alguna huevedad Así Algo así Tal vez aquí Era El otro El pedazo de hilo Un pequeño corte Para ver Como es El El lazo Regresamos Ok Pequeño fraude Que hubo No supe Como hacer el lazo No tengo Conexión Internet Pero El próximo Capítulo Pues Les El próximo Capítulo Pero Bueno El próximo Capítulo Lo hacemos Si es Posible Ok Cobremos un poco Abrimos la puerta Y abrimos otro poco Y a ver Bueno muchachos Esto es todo Y nos vemos Hasta la Proxima Adiós Adiós Adiós